En relación con un triple homicidio que ocurrió ayer en Santa Cecilia de la Cruz Guanacaste, el abordaje que hizo el Organismo de Investigación Judicial de Liberia, esencialmente se dirigió a la atención del sitio y a la entrevista de algunos testigos. Lo que tenemos por ahora es que hubo tres fallecidos, que los hechos ocurrieron cerca de las 10 de la noche y que la dinámica ocurrió de la siguiente manera. Dos sujetos se presentaron a las afueras de un bar, desplazándose en una motocicleta, ambos ingresaron al bar portando armas de fuego, se acercaron a una mesa donde departían tres personas, que son las tres fallecidas, una identificada como Juan Pablo Bustos Cortés, de 33 años de edad, costarricense, la otra identificada como Roblán Membreño Romero, de 27 años de edad, costarricense, y la tercera, Erick Escobar García, de 29 años, de nacionalidad nicaragüense. Cuando los tres sujetos se encontraban en la mesa, fueron abordados por quienes se desplazaban en la motocicleta, ambos con armas de fuego dispararon en contra de ellos y les provocaron heridas en cabeza, tórax, abdomen y extremidades superiores. Los tres fallecieron en el sitio y luego de que acontece el hecho, las personas se retiran del lugar en la motocicleta que originariamente se habían presentado. En este momento ya hicimos el levantamiento de los cuerpos, que concluyó cerca de las cuatro de la mañana. Como consecuencia de la primera inspección, localizamos aproximadamente 12 indicios balísticos de arma de fuego 9 milímetros, tipo pistola aparentemente, y estamos haciendo una segunda reinspección y nuevamente abordando a los testigos para tratar de tener más datos acerca de cómo aconteció el hecho. Pero lo que tenemos, como les señalo, es una investigación muy preliminar, muy básica, y que consiste esencialmente en lo que les acabo de comentar. Don Walter, se hablaba oficialmente en horas de la madrugada de que al menos una de las víctimas sería un daño colateral, por decirlo de esta manera, o que no tenían ningún tipo de relación, que las otras dos víctimas sí tenían algún tipo de antecedente por trozo o alguna situación de relación de este tipo. Ninguna de las tres tiene antecedentes. Los tres se dedicaban a labores agrícolas ocasionales. Estamos, como les señalo, trabajando un poco la victimología, porque por la zona misma es un poco complicado. Incluso el sujeto de nacionalidad nicaragüense, de apellido Escobar García, tiene un estatus migratorio que aún no hemos podido determinar, ni hemos podido localizar documentos de identidad absolutamente fiables. Y como les señalo, apenas estamos trabajando en eso. En principio, algunos de los testigos señalaron que la actuación de los sujetos estaba dirigida y encaminada fundamentalmente al nicaragüense, o sea, a Erick Escobar García, y que los otros dos, eventualmente, fueron afectados como consecuencia de su presencia en la misma mesa o en el mismo lugar donde ocurrieron los hechos. Pero eso tendremos que determinarlo sobre la base de la reconstrucción del hecho y sobre la base del resto de las probanzas que podamos llegar al caso, que como les señalo, en este momento son realmente muy básicas por un tema de carácter temporal. La dinámica señala que probablemente es un ajuste de cuentas. No hemos podido recabar muchos datos porque la zona es complicada, la zona es de carácter rural, la cantidad de testigos que estaban presentes en el sitio no es tan amplia y hay alguna dificultad de obtención de datos, por lo menos de manera sencilla. Tenemos ya un equipo de trabajo que abordará el asunto con más profundidad y esperamos que podamos llegar a más datos en las próximas horas. Sin embargo, respecto de él sabemos muy poco, tanto así como les señalo, que su estatus migratorio es indeterminado. ¿Ellos sí eran amigos? ¿Se conocían los tres? Estamos trabajando en la victimología, eso se asume y se presume puesto que estaban juntos. Sin embargo, aún no lo hemos podido desarrollar con amplitud ni demostrar de manera eficiente hasta tanto no avancemos un poco más en las consideraciones personales de cada uno de ellos. Don Walter, este presunto objetivo, ¿conocen ustedes si se tenía aquí algún arraigo familiar, laboral? ¿Y, perdón, si por lo que han recolectado los testigos, los sujetos dijeron algo o simplemente llegaron y atacaron? Él aparentemente tiene una relación sentimental con una costarricense de la zona. Como les señalé, su actividad conocida era de carácter agrícola y ocasional y de acuerdo con lo que nos han señalado los testigos, la presencia fue muy rápida, muy abrupta e imprevista y los disparos ocurrieron y la fuga y la huida fue realmente en muy corto tiempo. Sí tenemos ese dato, pero muy preliminar porque aún no se han realizado las autopsias. Por eso se los digo en términos genéricos. Todos ellos sí presentan heridas en cabeza, algunos en tórax y en extremidades superiores y abdomen. Pero sí, digamos, hay un estudio preliminar que tiene que luego establecerse y determinarse de manera más precisa cuando practiquemos autopsia, que probablemente será el día de hoy. Don Walter, llama la atención que esta semana pasan en dos extremos completamente, pero del país pasan en casos similares, digámoslo así, dos ajustes de cuentas con muchas víctimas. ¿Es normal esto? ¿Cómo lo analizan ustedes criminalmente? La situación del país se ha mantenido en condiciones más o menos idénticas a lo que ha ocurrido en años anteriores. No ha habido movimientos sociales importantes. El tema de la reducción de homicidios obedece a distintos factores, no es una constante que se debe mantener y como se trata de un fenómeno social, pues esto es muy difícil de prever. Lo que nosotros hacemos es hacer la investigación, tratar de estudiar la situación y entender además que la zona donde está ubicado nuestro país es una zona violenta, una zona donde confluyen intereses económicos y donde generalmente se recurre a la venganza para solucionar problemas entre organizaciones criminales. Por eso les señalaba que la mecánica o la manera como se desarrolla el acontecimiento parece señalar que es un ajuste de cuentas y probablemente haya alguna actividad subyacente. Vamos a tener que determinarla y trabajar en esa vía, pero es algo que va a suceder en este momento, que está sucediendo y que probablemente a futuro también tendremos que enfrentar y afrontar porque no es que estemos en una situación cómoda o en una situación despreocupada, sino que la condición siempre es gravosa. ¿Tiene la cantidad de homicidios? Sí, el día de hoy tenemos 282 versus 338 el año pasado, a la misma fecha de hoy. ¿282? 338. ¿Listo, Juan? ¿Listo, Juan? Gracias en nuestra pregunta. Don Walter, de los homicidas, ¿ellos se sabe hacia dónde huyen, si llegaron encapuchados? ¿Cuáles son los datos preliminares que hay de ellos, además de que llegaron a motocicletas? Tenemos datos muy básicos, la zona es, y el lugar, el local comercial donde ocurre el asunto es en una zona retirada donde no hay tanta presencia de personas como uno podría imaginar si se ocurre en una zona un poco más urbana. El lugar hacia donde se retiran por el vehículo que se utiliza y por la poca presencia de testigos aún no lo hemos determinado. Y estamos en proceso de entrevista y reentrevista para ir buscando más detalles respecto de la manera como ellos ingresaron al sitio. ¿Cuántas personas más había dentro del lugar en el que se dan los hechos? No tengo una cantidad exacta, pero sí estaban los propietarios o quienes trabajan en el local y algunos parroquianos más. Si no tienen otra consulta, pasamos al siguiente tema.